Y recuerdo el momento, pues ahí yo creo que los dos medio llorando, súper alegres, emocionados, no nos lo creíamos, ¿qué hago ahora? Y ya súper contentos. Y fue la leche, posiblemente la mejor noticia que he tenido en mi vida. Bueno, cuando ya nace Lucas, y bueno, ya le dan el oxígeno y esto, y le meten en la incubadora y ya se lo llevan. Alarca yo creo que es el peor momento de su vida, ver al niño con todo, tubos, cables y todo. Ay, lo pienso y... Me emociona. Y le sacaron de la incubadora y le cogió Jan y... A mí fue... A mí fue la leche verle... En brazos y querer nuestro, vamos. Por fin era nuestro y lo teníamos con nosotros. Lo mejor que me ha pasado en la vida. Verle, aunque fuese con todos los tubos y los cables y todo, pero bueno, fue que estaba allí, que estaba con vida, que yo sabía y estaba 100% segura que iba a salir adelante. O sea, siempre hemos sido una pareja muy... Que siempre hemos estado muy juntos y que nos hemos querido mucho y... Pero ahora es más aún, porque... Es que el tener un niño en común es... Es la hostia, es la hostia. A ver, ¿vas con Adriana, cariño? Sí, ya has dicho que sí. ¿Sí? Mi Aita... Es mi héroe. Mi Aita es que es súper importante para mí. Solo con ir con mi Aita al lado a mí ya me vale. Le amo con todas mis fuerzas. Que voy segura a todos los sitios con él. ¿Te vas a tirar toda boda llorando? ¡Ah! Es súper protector. Y aunque no nos lo diga, yo sé que es así. Que nos quiere muchísimo y que daría todo por nosotras. Para mí, mi Aita es... Es la hostia. Yo... Yo cuando... Cuando tenga 60 años, yo quiero ser como mi Aita. Porque es un... Para mí es un superhéroe. Hola a todos. Hoy es un día muy especial para mí y seguramente que también para vosotros. Gracias por venir. Y que vivan los novios. ¡Aplausos! 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 Lo que más me gusta de Gianni es que siempre está, siempre, te pase lo que te pase, siempre está conmigo. Para mí es todo, es la persona que yo necesitaba a mi lado para centrarme y para ser, pues eso, como hay que ser, feliz, súper feliz.